¿Cómo han cambiado las cosas con el paso de los años? ¿Cómo han cambiado el destino? Todo lo que planeamos, todo lo que prometimos Y el amor que nos juramos, desde que éramos dos niños Agarrados de la mano, elegimos un camino, un camino enamorados Se te toca en la mirada, que vives enamorada Te ha acompañado a la suerte, has tenido de quererte tanto Para que te olvidaras Te toca en la mirada, que vives enamorada Te ha acompañado a la suerte, has tenido de quererte tanto Para que te olvidaras Hoy recuerdo el primer beso, que nos dimos escondidas Hoy recuerdo esa mirada, que cuando nos conocimos Y la triste despedida Era lo que hizo el destino, y tuvimos que dejarlo Y ese sueño que vivimos, se llegó en mi corazón Para siempre recordarlo Se te toca en la mirada, que vives enamorada Te ha acompañado a la suerte, has tenido de quererte tanto Para que te olvidaras Se te toca en la mirada, que vives enamorada Te ha acompañado a la suerte, has tenido de quererte tanto Para que te olvidaras Se te toca en la mirada, que vives enamorada Te ha acompañado a la suerte, has tenido de quererte tanto Para que te olvidaras Se te toca en la mirada, que vives enamorada Te ha acompañado a la suerte, has tenido de quererte tanto Para que te olvidaras Se te toca en la mirada, que vives enamorada Te ha acompañado a la suerte, has tenido de quererte tanto Para que te olvidaras Te toca en la mirada, que eres enamorada, te ha acompañado la suerte, ha tenido de quererte tanto para que me olvidaras. Te toca en la mirada, que eres enamorada, te ha acompañado la suerte, ha tenido de quererte tanto.